Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes, locos. Telepizza, el secreto está en la masa. Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una nueva locura de Telepizza. Te presentamos una nueva locura de Telepizza.